Música Bienvenidos a NostreSport, a nuestro canal de Youtube y hoy vamos a analizar quien es el príncipe de Yohoz antes que nada comentaros que tenéis que suscribiros a nuestro canal que vamos a subir semanalmente mucho contenido y sobre todo seguirnos también en nuestras redes sociales NostreSport.com y en nuestro canal de Twitch porque haremos muchos directos para analizar a profundidad quien es el príncipe de Yohoz tengo a mi compañero Joan, hola Joan que tal? Hola Sergi que tal? Y vamos a ver en primer lugar quien es el príncipe de Yohoz el príncipe de Yohoz es el príncipe heredero del sultanato de Yohoz es un hombre muy aficionado al fútbol y que se ha interesado en los últimos días en el Valencia Club de Fútbol para salvarlo como él dice todo comenzó en unas publicaciones en Instagram que a mi me parecía una broma o sea el típico jeque multimillonario que pone una historia en Instagram porque iría con dos copas de más pero parece que no es nada en broma ya se dice que esta persona va en serio cuando dice las cosas y como ves que puede llegar a Valencia en los próximos días Joan? A ver yo creo que si no? porque todo lo que hemos visto estos días todo indica que va a ser así y bueno también fue una sorpresa no? porque yo pocas veces he visto que por Instagram se lleve a cabo una noticia de tal magnitud como esa y encima poniendo al Valencia con su precio de mercado con los rankings y tal a mi me llamó mucho la atención que se promocionara la gente valencianista así me chocó mucho esa forma de hacerlo Sí, aún no es oficial estamos a viernes día 5 de marzo no es oficial pero todo parece que va a ser oficial en los próximos días o meses aquí estamos viendo una foto del príncipe de Johor con Peter Lim ese es en el palco de Mestalla es decir el príncipe de Johor ya está en Valencia ya conoce la ciudad ha estado presenciando varios entrenamientos del Valencia Club de Fútbol me acuerdo cuando estaba Paco y Estarán y toda esa etapa de Gary Neville y todo eso y también ha estado presenciando partidos en Mestalla o sea que conoce lo que es el templo valencianista y lo que es la ciudad es muy amigo de Peter Lim y sí que es verdad que viene para, como él ha dicho de poner a gente de club no va a ser ahora lo comentaremos más en profundidad pero no va a comprar el Valencia Club de Fútbol va a ayudar a Peter Lim yo creo que va a revalorizar el Valencia y aquí estamos viendo que es propietario también del Johor el Johor es un equipo de Malasia que hace unos años antes de la llegada del príncipe estaba luchando siempre por el descenso está prácticamente un equipo de segunda fila o de tercera fila y cuando llegó él lo ha cambiado de entero aquí estamos viendo imágenes de él porque ha ganado 16 títulos en los 8 años que lleva en ese equipo es decir, 2 años por título y aquí estamos viendo la celebración Johan en un estadio que comentanos lo hizo él él puso el dinero y vemos un estadio con mucha luz un pedazo de estadio que se considera uno de los mejores de continente de ahí sí, la verdad es que el estadio tiene muy buena pinta se llevó a cabo con la compra de Tunku del club y la verdad es que ha tenido un ascenso meteórico como podemos ver el Johor lo que se dice pasó del descenso a optar por todo a nivel del sudeste asiático y la verdad es que ha tenido una evolución muy grande, claro también hay que ver que es la Liga de Malasia que tiene sus limitaciones no tiene esa fama no tiene ese nivel pero bueno es un caso de un buen ejemplo de cómo llevar un club y bueno, hay que ver cómo se adapta aquí por lo menos antes de ser optimistas con su llegado yo creo que aquí en Valencia hemos aprendido que no hay que motivarse demasiado porque luego nos llevamos un chafón tremendo como nos ha pasado con Meriton pero sí que es verdad que por ejemplo la diferencia es que cuando vino aquí Peter Lim no tenía experiencia en el mundo futbolístico este hombre pues ya lleva un largo periodo en un club de fútbol que ha puesto gente de confianza gente de fútbol al mando y ha tenido éxito o sea, ya tiene un recorrido que por lo menos es más notorio que el que tenía Peter Lim antes de llegar a Valencia antes que nada el príncipe de Ojo es un tanto personaje tú ves su Instagram y a algunos nos entra pánico por todas las publicaciones que ha subido hay que recordar que su patrimonio es de 750 millones de euros o sea, una auténtica burrada y bueno, también sus aficiones sus aficiones, claro con tanto dinero puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana y sus aficiones son el fútbol los coches de alta gama y las armas hay publicaciones con armas que te dan como voy a repetir te dan pánico ¿no? ¿tú qué opinas cuando ves su Instagram? ¿te da confianza? ¿qué piensas? pues la verdad es que eso sí que me ha asustado un montón ver todo eso y encima aquí que han pasado jugadores también que han tenido esa fama que les molan los coches las armas entonces yo creo que a ver es algo que llama mucho la atención para los aficionados pero bueno mientras sea algo que esté al margen de su gestión y que como gestor cumpla sea profesional sea serio y cumpla con los objetivos yo creo que todo eso se puede quedar aparte claro yo siempre he dicho que a ver en Instagram se puede dar una imagen de una persona que no es propiamente ves mi Instagram y dices hostia este tío puede dar una imagen que luego en realidad no soy así o al revés ¿no? pero sí que es verdad que asusta pero bueno al fin y al cabo es lo que tiene una persona que es joven que tiene muchísimo dinero porque viene de familia y bueno pues se puede permitir todo el capricho que sea dicho lo cual ahora hay que hacer caso a la gente que ha trabajado con él hay gente que ha trabajado con él tanto jugadores como preparadores físicos como entrenadores que comentan que es un tío que se implica al 100% en el club donde está que es un tío ganador y que ya lo han dicho mucha gente si viene aquí no va a ser en broma si viene aquí va a ser en serio y para salvar la valencia y para hacer un club grande a mí yo siempre tengo la misma duda de que me extraña mucho el partido de Malasia que probablemente haya conocido la valencia hace cuatro días se deje muchísimo dinero aquí porque el apetece sí que es verdad que como han informado varios medios de comunicación el el príncipe de Johor ya estaba buscando un club europeo para hacerlo grande obviamente no es el mismo fútbol en Europa que en Malasia entonces evidentemente darte aquí por ejemplo ser campeón o llegar a la fase final de la semper te da un estatus y una imagen que no te va a dar si ganas la liga de Malasia eso es una obviedad pero bueno antes y nada cuando venga Valencia ¿va a venir solo? ¿con quién va a venir? ¿va a traerse su gente de confianza? yo de hecho vi los próximos días que Kiko Insa hizo una foto en los aldeanos de Mestalla todo parece indicar que puede estar involucrado en la futura estructura del club y bueno la verdad mientras yo creo que traiga gente de fútbol que sepa cómo gestionar un club y cómo lidiar con esta situación ya es un plus a la situación que tenemos actualmente y bueno claro estamos hablando sin saber nada un oficial y tal pero bueno todo parece indicar que bueno a partir de la próxima temporada sí que va a haber un modelo establecido más serio más definido ya desde un primer momento que también tanto para los jugadores como para los aficionados da un poco más de tranquilidad recordemos que se comentaba al principio que el príncipe de Johor va a comprar el Valencia no va a ser así según informaba a nuestros compañeros de la cadena COPE vale el príncipe de Johor va a adquirir el 25 o el 35% de las acciones del Valencia es decir Peter Lim va a seguir ligado al Valencia Club de Fútbol en un segundo en un segundo escalón evidentemente a nivel deportivo a nivel deportivo se espera que a partir de junio de 2021 el príncipe de Johor tome las riendas del Valencia Club de Fútbol y veamos en este mercado de fichajes ya que las decisiones las va a tomar él en el ámbito ya te digo deportivo entonces según informan nuestros compañeros de la cadena COPE Lim va a seguir siendo el máximo propietario del Valencia el máximo accionista pero el príncipe de Johor sí que va a adquirir del 25 al 35% de las acciones a mí me gustaría destacar una entrevista que lo han hecho también nuestros compañeros del diario AS a la Vita Agustí la Vita Agustí es un preparador que está trabajando en el Johor es valenciano y ha destacado sobre todo la frase que ha dicho que la han preguntado por el príncipe de Johor que él ha trabajado con él y ha dicho que él no se va a jugar no se juega la mano con el príncipe de Johor sino que se juega el cuello entonces es un claro es una declaración que sorprende porque evidentemente se está jugando mucho el cuello y eso significa que que ha trabajado con el príncipe de Johor y que sabe que es un tío que se involucra mucho donde está y que se ha visto los resultados hasta ahí y ha hecho al Johor uno de los mejores clubes y no el mejor club de toda Malasia que evidentemente no es como aquí pero vamos a repetir no es fácil lleva un proceso de mucho tiempo y lo ha conseguido entonces es una situación muy difícil ¿por qué? porque siempre hemos dicho por ejemplo aquí cuando se tiraba a Marcelino y a Mateo Alemán que Peter Lim era todo por envidia claro ahora si viene el príncipe de Johor y empieza a ganar títulos con el Valencia los méritos se los va a llevar él no se los va a llevar Peter Lim ¿cómo crees que van a gestionar esos dos multimillonarios el Valencia-Cruz de Fútbol? pues a ver hay que ver también sobre todo el tema de la amistad porque sí que es verdad que cuando vino por ejemplo Mateo Alemán era una persona de fuera no era del entorno de Peter Lim le puso su confianza eso sí pero cuando ya las cosas veía que todo el privilegio se lo lleva a Mateo se lo lleva a Marcelino él se quiso meter en el supuesto caso de que esta situación pueda suceder de que el príncipe de Johor haga una buena gestión y tal es lo de lo que ya me saltan las dudas que el hecho de que si sea amigo de Lim va a influir en que se vaya a meter o no en las negociaciones se vaya a meter en la dirección y eso es lo que a mí más me preocupa la verdad claro evidentemente eso es lo que preocupa a todo el mundo a la pregunta de que estás ilusionado o no con con la llegada del príncipe de Johor a ver hacerlo peor que Meriton es directamente que el Valencia va a hacer su segunda división y desaparezca sobre todo este año y a nivel económico y deportivo sobre todo porque cuando lo tenías todo que parece que Peter Lim había sentado la cabeza y había enderezado el rumbo del Valencia que lo tiró toda a la borda entonces es difícil decir lo va a hacer mejor o lo va a hacer peor hombre yo creo que lo puedo hacer mejor obviamente porque tiene una experiencia como ya hemos comentado durante el vídeo pero no lo sé ¿cómo queda el papel de Meriton? para mí Meriton sobre todo la figura de Ani Murti recordemos que este viernes día 2 de marzo de 2021 había una reunión importante para el nuevo estadio por el tema de la ATE entre Chimo Puig y Ani Murti evidentemente se ven las declaraciones de Chimo Puig parece que ya el gobierno valenciano la Generalitat está hasta las narices de Meriton Holding de hecho ya lo dijo Chimo Puig que el crédito de Meriton en Valencia estaba acabado y que no tenían credibilidad en la sociedad valenciana Ani Murti hizo ridículo una vez más se vio demostrado que duró 25 minutos una reunión de tal magnitud estamos hablando de nuevo Mestalla de que el Valencia Club de Fútbol como el 15 de mayo no haya una solución se va a un concurso de acreedores y el futuro pintaría muy negro y que acabo de destacar que según comentan nuestros compañeros de los medios de comunicación Ani Murti se enteró en Valencia de que el príncipe de Jojo podría entrar con Peter Lim en la gestión del Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo como te sorprende eso ya no esperas nada de mérito sobre todo a Ani Murti como valoras la reunión y que el presidente del Valencia se entere en Valencia de que el príncipe de Jojo o sea que te enteres tú antes o yo antes que cómo te asimidas eso pues a ver la verdad es que yo creo que en esta vida cada uno recoge lo que siembra y este ha sido el caso para mí de Ani Murti porque recordamos que esa jugarreta por decirlo así ya se la hizo por ejemplo a Mateo y a Marcelino que negociaba sus espaldas no les era claro a la cara y luego los echó entonces yo creo que bueno la figura de Ani Murti ya está más que sentenciada aquí en Valencia la reunión para mí fue la gota que colmó el vaso ya como entidad dentro de Valencia y bueno entiendo también que la Generalitat y el Ayuntamiento estén presionando tanto al Valencia porque ha sido todo burlas hacia las entidades ¿sabes? con todo lo que lo que han hecho y bueno a falta de ver lo del Príncipe de Johor veremos cómo queda todo yo mira ahora que estamos grabando el día 5 de marzo viernes que desgraciadamente el Levante ha caído eliminado en semifinales yo de esa conclusión saco hablando también de Méritor que el tiempo pone a cada uno en su sitio y obviamente se ha demostrado que Marcelino va a jugar tres finales en 2021 no con el Barça ni con el Real Madrid ni con el Atlético de Madrid sino con el Atlético de Bilbao que es mucho más complicado y aquí tenemos a Méritor que está ya sentenciado en Valencia tanto por parte de los políticos de la afición de los jugadores de cualquier de cualquier miembro de Valencia de la ciudad de Valencia está ya sentenciado entonces de esa conclusión quería sacar eso que el tiempo pone a cada uno en su sitio yo antes antes de acabar el vídeo y hacerte la última pregunta Joan que sé que eres valencianista ponme por favor la imagen del príncipe con las armas con toda su su fortuna mira aquí estamos viendo lo que él tiene bueno tiene muchísimas cosas más pero podemos hacernos una imagen esto resume lo que es su Instagram una foto con una metralleta ahí vestido del ejército de ahí de Malasia luego un Boeing dorado un avión privado que tiene él de multimillonario normalmente pues ¿qué me compro? yo me puedo comprar un no sé un coche de segunda mano y ya se compra un avión cada uno aspirado que puede y luego coches coches de alta gama coches antiguos lo hemos visto que cada día sube con un Lamborghini con un Ferrari con un Porsche le da igual con un coche antiguo de esto o con un Ford o sea me refiero es una persona que tiene mucho dinero que tiene muchos capricos se lo puede permitir y esto es lo que va a llegar a Valencia entonces ahora te pregunto ¿te ilusiona? como valencianista ¿te ilusiona la llegada del príncipe de Yohor? a ver yo de momento le voy a dejar mi beneficio de la duda a las vísperas de lo que pueda hacer no voy a criticar su llegada porque creo que tal y como está la situación una llegada positiva e ilusionante es complicado con todo lo que conlleva el Valencia y bueno comentando también aquí en la foto los memes que se hicieron en Twitter Valencia de los soldados de Yohor con las armas y nada a ver falta ver si llega todo a buen puerto si finalmente se hace oficial pero bueno de momento le doy mi duda y a esperar de que lo haga bien mira yo tengo unos sentimientos enfrentados porque no quiero ilusionarme porque en su día me ilusioné no mucho pero me ilusioné un poco con la llegada de Peter Lee y ha sido un fracaso entonces no me quiero ilusionar sé que este hombre ya tiene su experiencia en el mundo del fútbol como ya hemos comentado a lo largo del vídeo creo que lo puede hacer bien si pone a gente de fútbol que sabe se comenta que los próximos días va a llegar a Valencia y va a apaparse de valencianismo o sea eso me parece interesante por lo menos ya va a venir a Valencia es que Peter Lee me ha pisado tres veces Valencia y solo va a venir a ver un partido e irse entonces ya demuestra una implicación que Peter Lee no ha tenido en sus seis años que lleva aquí en esta ciudad entonces no me quiero ilusionar por lo que ya te he dicho porque me ilusioné un poco con Peter Lee y me llevé un chasco entonces voy a darle también el beneplácito de la duda vamos a ver cómo lo hace y ya opinaremos más en firme cuando ya esté a las órdenes de Valencia del club de fútbol de todas formas no es oficial pero todo parece como indican los medios de comunicación como tenemos información aquí en nuestro sport que el príncipe de Jojo va a ser el próximo no mandatario de Valencia sino el gestor deportivo del club valencianista así que nada yo creo que ya hemos repasado un poco bastante el príncipe de Jojo lo que va a hacer aquí en Valencia con quién va a venir entonces nada para siguientes vídeos suscribiros a nuestro canal en nuestro canal de Tui vamos a hacer muchos directos de nuestros podcast Comando Chela Bodo Ríos Caldera Taroncha muchas entrevistas a deportistas valencianos así que también suscribiros a nuestro canal de Ivos y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!